parece mentira pero quien normalmente se da volteretas en el aire quien constantemente se alinea con los norteamericanos quien tiene en su comando a un agente de los norteamericanos que se ha dedicado a preparar contra revolucionarios para Cuba como es Marco Robledo un subsecretario de Bachelet en su comando, hoy día hable de fraude en Nicaragua el único fraude enorme es el señor Boris Boris, tú te llamas Gabriel y Gabriel González ya antes que tú siguió el camino del anticomunismo del antipueblo y se puso como sirviente de los gringos tú estás en el mismo camino ¿no?